... Yo soy Pablo David Fardales Bonet, ingeniero agrónomo, especialista en cítricos y frutales. Usted está viendo la finca de mi propiedad, la cual tiene en estos momentos más de 50 especies de frutales diferentes. Los principales son aguacate, guayaba, mango y café y los otros en forma representativa. ¿Puviéramos ver alguna de sus plantas de guayaba, por ejemplo? Sí, sí, cómo no. Bueno, aquí estamos en la finca de Fardales. Esta es una mata de guayaba. ¿En qué tiempo usted sembró esta mata? ¿Qué tiempo hace? Esta plantación de guayaba tiene alrededor de 18 meses y ya alcanza una súper rentabilidad. ¿Cuánto usted produce, digamos, en esta finca de dos hectáreas, en esta finca de frutales? Al año se puede producir alrededor de 100 toneladas de guayaba, con un rendimiento de 50 toneladas por hectárea. ¿Y usted ya las produjo? Sí, estamos en este año. Espero alcanzar la cifra esa, porque ya el guayaba tiene el desarrollo necesario para obtenerla. ¿Y en qué tiempo usted pudiera hacer una finca como esta en cualquier parte del mundo? Le podemos hacer esta finca. Para eso ya tenemos un proyecto elaborado en un término de seis meses, desde la producción del esqueje de la guayaba, la preparación del terreno y la plantación, y usted puede obtener la recuperación de su inversión en un término de 18 meses. ¿Y las guayabas son como estas? Sí, las variedades de guayaba que contamos aquí son las variedades enanas cubanas. La 1.23 y la 1.23 y la 1.8.40 como fundamentales. Estas variedades son muy precoces en la producción y de alto rendimiento. Puede alcanzar usted una finca con todas las características, igual que esta que está viendo aquí. ¿Y también aguacate? Aguacate puede estar intercalado con la guayaba, de variedades, de 10 variedades diferentes que contamos en la finca. Y puede estar intercalado con... ¿Y en qué tiempo puede haber aguacate? No, el aguacate ya se puede producir en un año, ya las plantaciones de injertos pueden producir algún aguacate. Es decir que en menos de dos años tenemos una finca intercalando distintas frutas. Podemos, aunque el aguacate alcanza su máxima producción a partir del quinto, sexto año, de acuerdo a las características del suelo y a las atenciones culturales que se le brinden. Como verán, esta plantación tiene en estos momentos 18 meses y ya está alcanzando prácticamente el tope o el máximo de su rendimiento. Aunque ella puede llegar hasta 70 toneladas, de acuerdo a la... ¿70 toneladas de guayaba? Por hectárea, de acuerdo a las atenciones que se le brinden, por supuesto. Y esto es en un término de seis meses, dos años, ya puede alcanzar esa producción. Lo importante es que a los 18 meses ya se puede recuperar la inversión, inclusive en las peores variantes que se pueden... ¿Cómo se puede comunicar a alguien que quiera una fija como esta en el mundo para hacerla? Bueno, se pueden comunicar con el sitio Cuba Casimiro o con la empresa Tecnomer en México.